¿No le ha llegado a usted el fallo entonces? ¿No le ha llegado a un medio? No le ha llegado, yo soy amigo de varios jueces. Aunque se lo toma con humor, Hugo Llanos, quien es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional y amigo del juez brasileño Antonio Cansado Trindade, uno de los 14 que dará a conocer el fallo de la Haya entre Chile y Perú el próximo 27 de enero, asegura que este tipo de declaraciones... El fallo se podría haber filtrado de parte de la Corte, lo que en consecuencia sería un vicio en el procedimiento. Son especulaciones de los políticos, pero que sí siembran dudas. Napoleón dice que todo hombre tiene su precio, ¿no? Y desde Adán y Eva la tentación está a la orden del día. Pero para eso tenemos que tener fundamentos sólidos de que ha habido una filtración. Es una gran tentación que viene más por el lado de los políticos que por el lado de los jueces. Que sería muy grave que tuviera filtrado el fallo. Sería muy grave. Yo espero que esto no sea así. Pero si Darú tiene pruebas, estas romperían 70 años de jurisprudencia en la Corte Internacional, hasta ahora intactos, con 157 casos entre países que así lo avalan. Por lo mismo, Hugo Llanos afirma que los jueces no van a arriesgar su prestigio internacional por filtrar datos. El juez está pensando en cómo aplicar mejor el derecho. Él no tiene en cuenta la prensa, no tiene en cuenta la popularidad. Si la Corte estuviera bajando sus estándares, que es lo que sugiere decir que los fallos se filtran, nadie acudiría a la Corte. Y al pasar del tiempo, el prestigio de la Corte ha ido en aumento. No es una institución de la cual los estados desconfíen. Históricamente no hay ningún antecedente de aquello. Y por lo que aparece en la prensa, el diputado Darú solo basa eso en su locuración. Por su parte, el canciller de nuestro país visitó por cerca de una hora y media al presidente de la Corte Suprema. Saludo protocolar a la nueva autoridad del Poder Judicial, pero donde el foco estuvo puesto en la Haya y sus posibles escenarios. ¿Qué ocurre con la supuesta filtración del fallo que ya estarían celebrando, según Tarut, en Perú? En esto no hay que hacer elucubraciones. Aquí simplemente la que conoce el fallo es la Corte. Lo vamos a conocer todos los chilenos y todos los peruanos en conjunto el día 27. Este es una Corte muy seria y que mantiene como corresponde, digamos, en absoluta privacidad. Este fallo solo lo conoce la Corte. Nosotros no tenemos ningún indicio, absolutamente nada, de cómo va a ser el fallo. Paralelamente en nuestro país, el presidente Piñera citó al Consejo de Seguridad Nacional para el próximo lunes 20 de enero. Un organismo que no sesionaba desde noviembre de 2005. En dicho contexto, el presidente del Senado se refirió a este llamado a días de conocer la decisión de la Corte Internacional y comentó los dichos del exministro Sergio Vittar, quien aseguró que los mandatarios de ambos países ya saben el resultado de lo decidido en la Haya. Yo creo que eso es lo que determina el sentido común. Creo que lo que ha dicho Sergio Vittar es lo que piensa la mayoría de los peruanos y la mayoría de los chilenos, que ambos presidentes tienen información de cómo viene el fallo. Otra cosa es que ellos la transmitan. Lo que pasa es que no se olvide usted que hay dos jueces ad hoc, uno nombrado por Perú y otro por Chile, que alguna luz darán a quienes los nombraron de qué es lo que pasa. En ese sentido es que uno dice o el sentido común indica que alguien puede tener información. Y por ello la reunión del Consejo de Seguridad Nacional será vital. Se reunirán todos los poderes del Estado para analizar el escenario, que quedará después de conocer la decisión final de la Corte Internacional de Justicia. Felipe Leiva, CNN Chile.